Y luego a la vista de la cerca de su vida, de las hierbas y males que cubra la escuela, acuden a su memoria a los incidentes y caramosas de la guerra que sostiene por el patrón, el opulento dueño del zumo, para conservar aquel último resto de la heredad de sus mayores. ¡Qué asaltos!